Hola que tal mis amigos, una vez mas amigo, compañero y compadre Cactus Jack en otro Let's Play de nada menos que Minecraft Pocket Edition de Android Como siempre, de verdad muchas gracias por que se encuentren del otro lado del ordenador, tablet, Smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico Chiquitas, compadres, muchas gracias por estar conmigo Recordemos que estamos aquí de este lado podando, dejando todo esto limpio Y pues sobre todo ya tenemos nuestro primer lugar bonito para venir, relajarnos, distraernos de lo lindo y descansar Como tal, lo que tengo planeado, bueno déjame hacer el guijarro Y también tengo la noción de que bueno hoy en este capítulo pequeño vamos a, pues bueno hay muchas cosas que debemos de hacer Primero voy a dejar esto, segundo voy a dejar la madera por si hiciera falta Ahí esta, mas madera, esto porque, porque no me quiero arriesgar Estos arboles los voy a mover a la parte de aca, esto para que sea mucho mas facil Poderlos usar, llamémoslo asi Lana, esta pues bueno la dejamos También este La madera también Bueno que tengo bastante madera Esta la podria usar para crear varias cosas, pero de momento no De momento vamos a ver, ah no miento, déjame ver, bueno este si me lo llevo El guijarro y haremos un pico de piedra Para que sea un poquito mas Fácil trabajar, si es que hiciera falta Entonces me haría falta Me hace falta mas guijarro Pues bueno vamos a ver Entonces déjame ver, me voy para aca Ya oscurecio No ya esta a punto de oscurecer Esta amaneciendo, bueno vamos a dormir De momento no vamos a jugar de noche porque es bastante peligroso Para como estamos en el nivel que estamos La verdad es que es, sería un suicidio compadre Si me meto a jugar ahorita En la noche Por eso es que mejor lo vamos a mantener asi Es de dia, bien bonito Y ya podemos salir tranquilamente Mira el puerquito Pensativo para que te atravieses Ah que tu pinfloy, ven aca, donde estas Ven aca Dame tu chonchon hijo No te vayas, no te vayas, no te vayas Espera Ven aca Adios, bien Bien, 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 bien Perfecto, me encanta matar a los puercos Bueno aqui tenemos un hecha de piedra De piedra, si Quitamos esto Dejame ver por aca Que otra cosa hay Bueno, esta parte la tenemos que empezar a aplanar Oye, también esta parte La tengo que empezar a quitar Bueno, acomodamos todo lo que fue esta tierra Y pues bueno Ahora vamos a quitar lo que es el La madera que esta aqui Esto para que? Para que podamos recolectar toda esta area Y toda esta madera pues la vamos a usar Para convertir todo este guijarro Que tambien esta aqui De hecho como podemos darnos cuenta Hay una especie como de cuevita Muy bonita por cierto Pero bueno Entonces la podemos usar para Que tu pinfloy Bien, hasta que se lo pude quitar Bueno, ya quito todo esto Ah, es un guate que compadre Listo, según yo ya lo quite Bien Vamos a poner el pico Entonces mira En esta area Esta bastante oscura Nada más vamos a entrar rapido Ok Nada más es un area muy tranquila Entonces no es tan complicado como tal Despejarlo Vamos a ver Quitamos toda esta Esta tierra Esta Este guijarro Este material cual es? Grava? No, no, no Este no es grava Este material no lo conozco Porque en la version 360 No lo tengo O que es? Será grava? Me ha llamado la atención Que material es este? Andenista Este material no está en el Xbox 360 Ay compadre Lo malo de luego Pasarte de una De un sistema a otro Bueno que también Como tal Cae ante la Ante la Ante la grava y todo Pero Desconozco este material Para que otras cosas Pueden llegar a servir Pero Bueno Que así sea Ok Pues bueno Entonces vamos a mantenernos Aquí esta parte Más bien Si tengo que Seguir quitando Lo que son los árboles Este árbol está enorme Lo vamos a quitar Para que Dejemos toda esta área Limpiecita Bonita Y ya dejándola limpia Pues bueno Podemos Apurarnos a trabajar Compadre Que está Enorme este árbol Pero 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 De todas maneras Todo este Toda esta madera Compadre Pues como tal La vamos a ocupar De una buena manera Porque Vamos a Tomar Esta madera Para hacer Más piedras Más cosas Entonces Como tal Es un Es un Poco tedioso Hacer todo esto Obviamente Pero bueno Va a valer la pena Todo Todo lo que va a quedar Aquí En este En nuestro querido Mundo de minecraft De hecho Como tal Lo que tengo pensado Es mover toda esta piedra Convertirla Bueno En la madera Que me va saliendo De hecho Aprovechando Vamos a plantar aquí Unos árboles Para que Los estemos recolectando Constantemente Y lo que planeo Es estar usando De momento Toda esta madera Que vayamos produciendo Volverla a carbón Y cuando tenga El suficiente guijarro Después de haber hecho Herramientas Como espadas Oye Por cierto Acá planté Bueno Si Como espadas Palas Entre otras cosas Picos Pues bueno Lo que haremos Será Simplemente Pues Empezar a hacer Ya nuestra Nuestra casa Pero de guijarro Para que tenga Un poco más De resistencia Adenista pulida Uh Mira nada más Que bonito material Que bonito material Me ha gustado Compadre Me ha gustado Ok Interesante Eso no lo sabía Bueno Podemos hacer un pico Listo Podemos hacer otro pico Pero no Vamos a hacer Una pala de piedra Y haremos Madera Ok Bien Ahora Toda la madera Que me sobra La vamos a Empezar a utilizar Para hacer Carbón Tiempo de cocciones Puede llegar a variar Pero bueno Al menos ya Como tal Por comida Ya no estamos sufriendo Y ahorita pondré Lo que es el guijarro Eh O la piedra O la piedra Como le gusta Llamar Este material Me acaba de llamar Mucho la atención ¿Por qué? Porque en la versión Xbox 360 No lo he visto O yo no lo había visto Sinceramente O no lo había producido Ah Bueno Así que tan fácil Pudiera producirlo O encontrarlo La verdad es que no No recuerdo yo Que me hubiera pasado así Pero pues bueno Por cierto Vamos a dar aquí unos detalles Bien Ok Interesante Ah Cómo soy estúpido Ese no va ahí Bueno no Está bien Está bien Porque de todas maneras Me pienso extender un poquito más Y mira Qué bien Qué bien Qué bien Me Me acaba de gustar Bueno Que de momento Vamos a seguir No se ve a meter algo Un creeper El maldito me ve Bien Esta parte de aquí va a quedar Por el momento Creo que está muy bien ¿Dónde está el sol? Ya lo vi Ok Bien 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 Pues bueno Vamos a seguir trabajando Dale por acá Me meto Bien Perfecto Ok Ahora Vamos a Poner esto Y esto Vamos a ver Quiero saber más o menos Cuánto le tarda A la madera Producir lo que es El Pues sí El guijarro O los bloques de piedra Para que nosotros Los podemos volver Bloques de piedra Que también Me acaba de gustar mucho Este material Que está de este lado Que fue el que encontramos Que no lo había visto Y la verdad En Xbox 360 Es un material Muy curioso Porque sinceramente Nunca lo había Nunca lo había visto Y mira Que bonito se ve La verdad Que da un detalle Muy bonito Este Este material Y me ha llamado Mucho la atención Miento Genial Y sé De todo menos Una Una queridísima Nada menos Que Se me olvidó Hacer una Hacha Déjame ver Por aquí Me sabrá Guijarro Según yo Sí Bueno Que ahorita Si no hago Palos Bueno Que también Me estoy emocionando Un poco Más o menos Para hacer Lo que es La El guijarro Y todo eso Pero También Digo Tengo que pensar Una parte De mi Como carajos Ay puedo hacer Mi primer cuadro Interesante Ok 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 Podría hacer Un cuadro Ahorita Y guardarlo Para más Futuro Yo creo que Si Ah no Ya no puedo Ah no Es cierto Si Bien Me quedo con el cuadro Y Adenis Adenisita Esta Adenisita Que es esto No pero tengo Lana negra La adenisita No me sirve Para Fabricar Ahí está Vamos a crear Una pala Bien Una Una pala Como soy estúpido Ok Entonces La adenisita Que la verdad No la conocía La vamos a almacenar Aquí de momento Y el guijarrón Me lo voy a llevar El cuadro Por el momento No lo vamos a colocar Porque bueno Va a quedar Para futuro Pero bueno Ahí lo dejaremos Ahora tengo esto Tengo esto Y me haría falta Pues sí Me haría falta Compadre Bueno Es que podría ser Ya la Bueno Vamos a ver Porque todavía no me piensas A dejar mucho De aquí De la De nuestro mundo Bien Ahí está Que se haga La piedra Y vamos Aquí A esta parte Bien Pues bueno Ya vamos a escurecer Compadres Como tal No hemos hecho mucho La verdad es que Sinceramente Pero 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 La verdad es que Estoy emocionado Por haber encontrado Este material Que la verdad Yo no lo conocía Desconozco Bueno Yo cuando estuve jugando Al Xbox 360 Nunca recuerdo haber visto Este material Adenista La verdad es que O con la nueva actualización No sé si ya haya caído Pero sinceramente Yo nunca lo había apreciado Y es Es curioso La verdad Este Este material Porque la verdad Es que tiene Un Muy bonito Se ve Un material muy bonito Para como hacer Una especie de castillo Y eso pues la verdad Es lo que me ha llamado La atención De ese material Creo yo Humildemente Pero bueno El gusto se rompe Que no siempre Lo hemos hablado Y lo hemos dicho ¿No? Por cierto Mira es que Este árbol no quiere caer Aferrado a la vida El arbolito Ok Muchas ramas La verdad Sinceramente Creo que Tiene muchísimas Muchísimas ramas Y es entendible Que no quiera caer Ante nosotros Pero La verdad es que Toda esta zona Debe de quedar Bastante limpia Ya que la verdad Pues bueno Tenemos que aplanar Toda esta área Y es lo que busco Aplanar Bien Pues bueno Quedaría pendiente esto Vamos a matar al porquito Mira 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 Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Pum Adiós Hermoso Nada como matar a los animales Uy Llevo oscurecer Bendito la que me dio ahí Enorme Y ni siquiera me avisaron Pero bueno En fin Compadres Chiquitas Muchísimas gracias Por haber estado conmigo El día de hoy Espero que se hayan divertido Por favor Si fue así No olviden compartir el video Regalame aquí abajito Un comentario Lo que ustedes quieran Que yo estén muy agradecidos Saludos amigo Compadre Cactus Jack Hasta el siguiente video ¡Gracias!